Minority Report es una película dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise La misma nos narra la historia de este policía el cual trabaja para una unidad especial anticrimen Pero lo que sucede es que ellos tienen un tipo de tecnología y organismo el cual puede ver el futuro Y ellos llegan al lugar para arrestar la persona antes que cometa ese crimen Y obviamente evitar muchas cosas entre ellos homicidios En adelante empiezan a pasar unas cosas extrañas las cuales no quedan muy bien definidas Y empieza nuestro protagonista a investigar qué es lo que está sucediendo Esta es una de esas grandes películas digamos de Steven Spielberg que es un gran director Y todo el mundo quizás lo conoce por E.T., Jaws, Jurassic Park entre otras verdades muy importantes en su carrera Pero Minority Report es una película que quizás muchas personas no conocen de ellas Por otra parte personas que sí se dedican o que son cinéfilos como tal que se dedican a ver muchos cines Sí tienen el conocimiento de la asistencia de ellas No obstante no significa que tengan la misma popularidad que otras películas que están dentro del repertorio de este director No obstante es una película que es genial, es una muy 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 buena película Podemos catalogarlo como de ciencia ficción, con elementos de drama y por supuesto con muchos elementos de acción La película es un poco extensa porque se toma mucho la libertad de querer explicar qué es lo que está sucediendo Y ese es algo que aparentemente tiene un margen de error en ese universo Así que tienes que tener paciencia para eso Pero no es tanta porque es muy interesante y realmente es muy fácil engancharse la historia de la película y continuar con ella Diríamos que el punto positivo o el plus en esto es que también es una gran película de acción Como estamos acostumbrados a ver a Tom Cruise en sus películas Pero como estamos acostumbrados también a ver el trabajo de Steven Spielberg Porque Steven Spielberg cuando hace verdad esta secuencia o cuando le toca dirigir estas secuencias de acción Lo que es coreografía, lo que es cómo está retratada y lo que es la intensidad que se lleva a cabo Siempre es excelente, eso es una de las áreas fuertes de Steven Spielberg Por eso es que a pesar de no solamente haber revolucionado el cine en aspectos de efectos visuales Sino que también ha hecho verdad estas grandes películas muy importantes dramáticas Steven Spielberg también domina bien brutal lo que es la acción y la aventura y todo ese tipo de temas Oye, por eso es que él mismo también tiene a cargo las películas de Indiana Jones Porque realmente entiende lo que es esta técnica y sabe cómo llevar a cabo los momentos de acción en la pantalla grande No es por cualquier cosa y Minority Report no decepciona en ese aspecto Y mucho menos sabiendo que la cabeza de esta película es Tom Cruise Que es tremendo actor en lo que compete mucho a esa ala comercial y esa ala digamos de acción como tal Muchos de nosotros pensamos en Tom Cruise y de alguna manera u otra pensamos en un superhéroe Pues porque hay toda una mitología detrás de él además de ser un actor bueno O sea, hay una mitología donde Tom Cruise hace su trabajo difícil No le gusta tener muchos dobles y eso de algún modo u otro le da mucha genialidad a la película Y le da mucha originalidad porque no hay que estar haciendo mucho sustento Y da mucho gusto saber que este actor como tal hace este tipo de trabajo Lo cual es un riesgo para él y también pues le da mucho valor aún todavía Como toda película de Steven Spielberg que tiene que ver con efectos especiales Y toda película de Steven Spielberg que tiene que ver con ciencia ficción Esta película no es la excepción en términos de que visualmente es muy buena Pasan muchas cosas Quizás ahora tú la ves y dices Ah, pero aquel efecto se vio medio fake Sí, pero es que esto no es una película que se hizo hace tres años atrás Esta película se hizo unos cuantos años atrás Y tienes que remontarte a ese tiempo y ver como constantemente Este director está de algún modo u otro añadiendole con su equipo de trabajo Que es bien específico a lo que son los procesos tecnológicos De lo que a los efectos visuales competen como tal Y es bien importante En ese aspecto que si hay algún efecto que después de ver Avengers Endgame Ahora te resulta un poco raro Mira, la realidad es que no es lo suficiente como para distraerte Y no dejarte concentrarte bien en lo que es la película A mí me gustó mucho porque mezcla, verdad, este tipo de thriller dramático El cual está investigativo en el género policial El cual está tratando de resolver todo el tiempo Y está tratando de buscar una respuesta a esas cosas raras Que para el personaje están sucediendo Y al mismo tiempo para nosotros como espectadores Pero que logra encontrar esa muy, muy, muy buena mezcla Entre los que son los momentos de acción como tal Y realmente la película es súper, súper entretenida Tampoco estoy diciendo que es la película más filosófica del planeta Tierra Pues por el tema que toca Sí, puedes sacarle punta Y sí, puedes hablar mucho, verdad, de la premisa que nos ofrece la película Pero al final tampoco es como que la película más profunda del planeta Tierra Y quizás por eso en algún momento te puede resultar un poquito lenta Y eso sí es algo que distrae un poco Minority Report Pero definitivamente en lo personal a mí me parece que es una gran película Por eso voy a calificar a Minority Report con un 9 de 10 Si te gustó esta reseña, dale a like, comparte el video Y que no se te olvide suscribirte al canal Si ya viste la película y se gustó o no te gustó Déjamelo saber en la caja de comentarios Y como siempre, hasta la próxima